¡Hey! ¿Todo bien? Nueva semana, nuevas oportunidades. Espero que tengan una semana exitosa. Aquí estoy pasando para desearles a todos ustedes que se enfoquen, que siempre estén positivos. Estar negativo no te trae nada de positivo. Lo que te pone son piedras en el camino. Así que es mejor siempre estar positivo y siempre va a ser un posible sí, si siempre estás positivo. ¿A qué me refiero con eso? Si tú te quedas en tu casa pensando que no se va a lograr nada, ya es un no seguro. Si tú vas y lo intentas, es imposible así. Siempre pienso así. Porque si siempre te atreves a hacer las cosas, cabe la posibilidad de que lo logres. Pero si te quedas sentado, lamentando y pensando negativo, es un no seguro. Y te vas a arrepentir de no haberlo intentado. Así que nuevas semanas, nuevas oportunidades. Te deseo lo mejor. Y esto es un corto video porque quiero que tú te motives y logres lo que tú quieres lograr en tus metas, en tus sueños, en tu vida y en todo lo que te propongas. Pero siempre recuerda. Siempre positivo, nunca negativo. Nuevas oportunidades. Nuevas semanas. Nuevas oportunidades. Nunca te quite. Suscríbete. Y te deseo lo mejor. Éxito. Gracias. 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 Gracias por ver el video.